Oímos que hay provisiones en el área y también algunos uniformados. Nos cuidaremos mutuamente. ¡Que vengas! ¡Bum! 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 ¡Aquí banda, cuida tu trasero! ¡Estoy morido! ¡Un uniformado menos! ¡Ese! ¡Venga! ¡Ese está muerto! ¡Ese está muerto! ¡Que vengan! ¡Que vengan! ¡Muerto! 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 ¡Esos uniformados están liquidados! ¡No volverán a intentarlo por un buen tiempo! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Gracias!